a votar el pasado domingo y le dieron el respaldo, ahí sí, por una amplia mayoría, a la fórmula, al Senado de la República, aquí en Sonora, de Morena, y aprecio mucho que me reciba esta conversación esta mañana, Heriberto Aguilar. Heriberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jesús, muy buenos días, un gusto saludarte, un saludo a tu auditorio. No, hombre, al contrario. ¿Cómo estás después de esta votación del fin de semana, donde los sonorenses le están dando un tremendo respaldo y creo que eso va también inmiscuido con una tremenda responsabilidad hacia ustedes, ¿no? Así es, Jesús. Hubo una participación excepcional de primera, mucha más participación y más votos. Fíjate, Jesús, que yo había estado sosteniendo esto desde siempre. No sé si recuerdas en tus mismos programas que comentaba que iba a haber una gran participación. Yo lo venía viendo en el sentir el sentimiento de la gente y les decía que la forma distinta de gobernar y las acciones sociales habían llegado a la mente y al corazón del pueblo y el pueblo tenía la convicción de seguir avanzando en este proceso de transformación. Y así fue. Y esto no lo digo en una manera de presunción, lo decía interpretando una realidad que vivíamos en nuestro estado, en el país, y como bien dices tú, tenemos un gran compromiso sobre nuestros hombros de no fallarle al pueblo. Y así como planteamos en el 2018 que con la llegada del presidente Andrés Manuel iba a haber cambios profundos y de raíz y que logramos que las acciones sociales, los programas sociales dejaron de ser letra muerta y llegaron a rango constitucional, como el caso de la pensión del adulto mayor, las becas a los jóvenes. Hoy vamos a profundizar en los derechos del pueblo, en este segundo piso de la cuarta transformación. Con esta participación que nos permitió el pueblo, tenemos condiciones legislativas para hacer cambios constitucionales, como decirte, establecer en la Constitución, Jesús, que todos los estudiantes de todos los niveles escolares cuenten con una beca, igual como la tienen los jóvenes del preparatorio. Y me gusta mucho expresar los planteamientos que vienen desde un legítimo derecho y aspiración del pueblo. Decía Morelos en la Carta de los Sentimientos de la Nación, que se eduque al hijo del barrendero de la misma forma que se educa al hijo del hacendado más rico del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que se creen las condiciones para que todas y todas tengan la posibilidad de estudiar y que este sea un eje para la transformación, para la prosperidad. Vamos también a plantear y llevar a cabo que en la Constitución se establezca que el salario mínimo siempre suba y suba y que esté por encima de la inflación, que no se quede rezagado como fue el caso de 36 años, que el salario mínimo había quedado rezagado. Y no se subía porque nos decían que si se subía iba a haber una gran inflación y se iban a aviantar las inversiones privadas. Resultó todo lo contrario. Estos cambios permitieron que hubiera mayor inversión y se generara la economía moral. También decirte que en los ejes de la visión que traemos para el 2024-2030 y que lo hemos estado planteando como parte de nuestro programa legislativo que vamos a llevar a cabo es que se establezca en la Constitución el derecho que tiene el trabajador y la trabajadora para tener una vivienda digna y propia, que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta en un derecho. Vamos a hacer modificaciones en las leyes, en la ley de Infonavit, para garantizar que Infonavit construya viviendas, pero viviendas que dejen de ser viviendas pequeñas, que no sean viviendas pilloneras, que sean viviendas con las dimensiones apropiadas para que las familias vivan felices, que sean viviendas que no estén desconectadas del desarrollo de la ciudad y que en los espacios de estas colonias existan los espacios para la recreación, para el deporte, que tenga condiciones de movilidad óptima para el trabajo, para la escuela, para la secundaria, pero además que sean otros esquemas que permitan adquirir la vivienda, como la adquisición de vivienda con renta, opción a compra. Esto quiere decir que estas viviendas que construye Infonavit, una vez que el trabajador haya cotizado por un año en Infonavit, pueda adquirir una vivienda con opción a compra. Diez años después de estar en este esquema, decida si se quiere quedar con la vivienda, si es así, toda la renta que haya acumulado en estos diez años se va a abono del costo de la vivienda, más lo que haya cotizado en estos diez años. Es decir, estamos planteando que en diez años están las condiciones de ya tener su vivienda propia. Estos planteamientos vienen a revolucionar la vivienda, pero además estas viviendas en Sonora y en muchas partes del país, en la consideración que hace la doctora Claudia Sheema en sus planteamientos del proyecto de Nación 2024-2030, es que vayan con paneles solares en los techos de los hogares para permitir que se refleje en la economía de las familias con el ahorro de luz, pero además dar un paso a la transición de energías limpias. Estas acciones que vamos a desarrollar son parte de nuestro programa legislativo y que van a permitir seguir avanzando, profundizando en los derechos del pueblo. Yo estoy convencido que las políticas públicas deben de ser diseñadas de abajo hacia arriba, pero además ha sido una fórmula infalible, Jesús, porque nos ha llevado a una economía moral. Ahora el planteamiento de los cimientos del humanismo mexicano han representado mejorías para el país y lo podemos ver de manera evidente y refutable. Hay un peso fuerte ante el dólar, hay una inflación controlada, no hay las devaluaciones que se padecía cada vez que había un fin de sexenio y que estábamos impuestos a ese tipo de inestabilidad económica. Hoy no la tenemos, la inestabilidad económica. No hay prácticamente desempleo, una tasa de desempleo muy bajita, pero lo que más tenemos que celebrar es que 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Ha sido la fórmula infalible de plantearnos el desarrollo de abajo hacia arriba. Por eso estamos convencidos de seguir avanzando en esa ruta que nos trazamos. Se escuchan propuestas y en campaña, por cierto, así lo avalaron también los ciudadanos, por eso es que votaron por ustedes. Se escuchan propuestas muy atractivas para los ciudadanos, eso de tener paneles solares, los pobres ni siquiera nos imaginamos tener paneles solares en casa porque por lo regular son caros. No cualquiera en este momento tiene acceso a ese tipo de beneficios. También el tema de seguir fortaleciendo la economía de las familias. Pero esos temas nos gustaría que ya una vez en funciones también como senador, ahora sí ya como senador de manera oficial, nos los pudieras venir platicando y desglosando acá en cabina. Y como te lo dije en un principio, en campaña cuando nos visitaste por allá, en aquellas ocasiones, en los primeros días de campaña, esperemos y ojalá así sea que Heriberto Aguilar como senador visite nuevamente KGM, visite Guatabampo, visite Chojoa, visite todo el pueblo de Sonora, porque ya ganando no sé qué pasa cuando llegan a la Cámara Alta, se han desaparecido a lo largo de la historia los senadores. Esperemos que Heriberto Aguilar sí cumpla con la gente también en ese sentido. Así será Jesús, por supuesto. Mira, tenemos un gran compromiso. No tenemos derecho a fallarle al pueblo. Y la confianza que ha depositado la ciudadanía en esta fórmula del Senado, en este movimiento de la transformación, es mucha. Y cuando hay una gran confianza, pues no puede defraudarla. Y nosotros sobre nuestros hombros tenemos ese gran compromiso. Y como lo dijimos en campaña, vamos a regresar. De hecho, ya estamos regresando. Ayer ya estuve en el municipio de Guaymas platicando y organizándonos, porque la parte esencial para toda la sociedad es la participación y la organización del ciudadano que nos permita conducirnos de acuerdo al sentido y al sentimiento del pueblo. Y eso va a ser nuestro eje rector, por legislar siempre con el sentimiento de la gente. Porque eso nos permite tener un mejor país, que avancemos en el país del México de justicia, el México de prosperidad, el México fraterno. Que planteemos esa visión y que llevemos a cabo una participación de legislación, de construir políticas públicas que beneficien a la gente. También decirte que estoy muy contento, muy, muy contento y muy agradecido con Cajeme, porque fue una participación de primera excepcional. Estamos conscientes de esta gran responsabilidad que tenemos ahora como legisladores de la Cámara Alta, de la Cámara de Senadores, y decirles que no les vamos a fallar. Muy bien, correcto. Heriberto, senador electo, muchísimas gracias por aceptarnos esta conversación y coincidimos pronto en esta cabina o en algún otro municipio por acá, por el sur de Sonora. Un abrazo. Saludos, hasta luego. Gracias, gracias. Muy buen día, hasta luego. Muy bien.